Categoría I, Veteranas Femenina, tercera posición, Lucía Crotini, segunda posición, Isabel Carrera Calluso, y primera posición, Isabel Santiago Pleite, felicidades. Enhorabuena. Primera posición, Isabel Santiago Pleite, 40 alcanza para ella, y segunda posición, Isabel Carrera Calluso. El podium en la categoría I, Veteranas Femenina, recibiendo el premio, y la foto con Cheta Martínez. ¡Muchísimas gracias! Pues a ver, aquí a la Olimpiada. A continuación, mientras te tiran las fotos, categoría J.